Para un momento especial, uno que nos está preparando para acomodar el parque aquí con iluminación como quiera, con fin de semana aquí, lo va a tener la carrera internacional de BMX aquí arriba. Nosotros comprendemos alrededor de 12 países confirmados como 200 corredores de diferentes edades. Nosotros tenemos un buen día, nosotros estamos acompañando aquí. Y para que proyecto aquí, desde el año pasado, ahora nos vamos a acercar a alguna condición de organizador. Explícanos para que no se pueda hacer un campeonato internacional en este upgrade del parque, pero también se pone poco tribunal y es importante para que haya iluminación. Nosotros, ahora que era el proyecto, nos admira también, tanto local, pero internacional, con los jóvenes, ya que no tienen algún dinero que es el hobby popular que está destacando la plataforma internacional y dividimos con los poderes de la competencia en el TAPAFO. Nosotros, aquí, no invertimos, y 13, algo así en Aruba. Y el pueblo de Aruba también, oportunidad de ver la competencia internacional en la casa, pero más que un lago atrás también, un parque, que ya hubo en adelante, más de nuestros atletas de diferentes clubes en Aruba, por el uso del parque aquí. Nosotros jóvenes, para bien, con este parque, porque este de vosotros está, y ojalá con este tour, que hay más tiempo para el tren, y trabajar duro, porque cada uno de vosotros es un artista, cada uno de vosotros es un deportista, que lo mejor pone Aruba su bandera, brilla y bula, y alza también así en la isla chiquita aquí, que tiene pasión para el hobby deporte. Y nos está mirando, que los deportistas están resaltando también la plataforma internacional. ¡Tres, dos, uno! ¡Vancen de luz! ¡Un fuerte aplauso! Para Parque BMX, aquí, directamente, por el Parque Corazón de Yaburibari.